Como decíamos hace segundos, íbamos a volver a la corte del Distrito Este de Nueva York cuando se conociera cuál fue el veredicto del jurado en el caso del Chapo Guzmán. Ha sido hallado culpable, Alejandro. Hola Carlos, televidentes del Canal de las Américas. Como lo anticipábamos hace algunos minutos para ustedes, finalmente tenemos la precisión. El panel de 12 jurados ha expresado decisión unánime en declarar culpable a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, de todos y cada uno de los 10 delitos que le imputó el gobierno de los Estados Unidos. De esta forma se sellan seis días de deliberaciones en la que ese panel de 12 jurados estuvo discutiendo todo tipo de evidencias presentadas durante más de tres semanas de litigio aquí en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Y con esta decisión se cierra esta fase del proceso judicial del presunto líder del cártel de Sinaloa. Reiteramos, son ahora mismo las 12 del mediodía y 40 minutos en la ciudad de Nueva York y estamos trayendo para ustedes una información en último momento desde la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en donde hace minutos se acaba de declarar culpable a Joaquín El Chapo Guzmán de todos los 10 delitos que le impuso el gobierno de los Estados Unidos en este proceso por narcotráfico, el más importante que haya tenido lugar en las últimas décadas de historia reciente judicial de los Estados Unidos. Los jurados a carga de esta causa se encargaron de entregar meticulosamente la evaluación de todas las 26 violaciones al Código Criminal que imputó el gobierno de la Unión Americana evaluación que era necesaria para esclarecer si había culpabilidad o no en todos y cada uno de los 10 delitos que había imputado el gobierno. Este fue un proceso judicial en el cual se entregaron miles de evidencias no solo fotográficas, de documentos, de grabaciones del propio acusado alrededor de una serie de operaciones, la mayoría de ellas de importación y exportación de toneladas de cocaína o varias toneladas, cientos y miles de toneladas de cocaína en este caso en particular desde Sur y Centroamérica con destino hacia los Estados Unidos. Una vez entregada esta decisión del jurado ahora la expectativa se centra en el lugar que ustedes tienen alrededor de mí el exterior de la corte para conocer cualquier tipo de reacción no solo de parte de la propia Corte Federal del Distrito Este de Nueva York cuyo propio encargado pudiera entregar alguna declaración en cualquier momento sino también de los abogados de la defensa dado que es justamente esta estrategia de blindaje legal al Chapo Guzmala que finalmente ha fallado. De hecho, uno de los argumentos que mayor preocupación o controversia generó en un principio de este proceso judicial fue justamente como alguien, como el presunto líder del cártel de Sinaloa insistió en desafiar a la justicia de los Estados Unidos persistió, llegó a juicio, aun cuando lo habitual en este tipo de procesos es que haya algún momento de cooperación con la justicia de los Estados Unidos sin embargo, el Chapo Guzmán decidió desafiar la justicia fue a juicio y finalmente ahora tiene el resultado. De nuevo, reiteramos para ustedes si acaban de conectarse a la señal de NTN24 información en directo que tenemos para ustedes desde la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Joaquín el Chapo Guzmán acaba de ser declarado culpable de todos y cada uno de los 10 cargos que le imputó el gobierno de los Estados Unidos y entre tanto continuamos a la expectativa por cualquier tipo de reacción no solo de parte de la Fiscalía Federal del Distrito Este como se los mencionaba hace instantes sino pudiera tener también reacción la defensa y Emma Coronel, la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán quien se encuentra en la sala donde el juez Brian Cogan hace minutos recibió ese veredicto de parte de los jurados. Desde el momento pues continuamos atentos al desarrollo de esta noticia que hemos traído para ustedes en vivo desde la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Carlos. Gracias Alejandro. Tenemos la sentencia, falta la condena y además saber en qué cárcel, en qué penal de máxima seguridad va a cumplir la condena que le sea impuesta Joaquín el Chapo Guzmán. Podría ser a cadena perpetua, podría pasar el resto de sus días en una cárcel en los Estados Unidos. Se ha hablado de Atmax Florence, esto queda en el estado en Colorado. Allí podría cumplir la condena, se le ha denominado Alcatraz del Rocoso por su ubicación allí en Colorado. Esperaremos entonces tener esa precisión. Gracias Alejandro.